Disco Saries en Dielo Records presenta lo más nuevo puro éxito Para cantar un corredor entiéndase cada cosa De un hombre muy afamado se llamaba Andrés Barbosa Nació en el rancho el Pochote con valentía poderosa Está Francisco de Rivas del estado de Calesco Andrés Barbosa familia pues Barbosa fue muy listo Y todos le tenían miedo nadie se le ponía al recorre Andrés Barbosa problemas por la región del gobierno Y de esconderse en la sierra así es bueno la gobierno Que había arreglado en su casa fue un hombre muy verdadero Con a 38 sopes cargaban en su setora Con sus ocho cargadores pa' cuidarse del rival Que le teme a los valientes pues hombre a Cartacabá Un día ya por su parcela salieron sus enemigos Se agarraron a balazos y ellos fueron los perdedos Andrés era un hombre sordo que trapegó al pechartero Andrés fue muy respetado por todos estos tocares En las fauchotes que trapegó al pecharse Y en las pauchotas la barca y San José de La Foda El guamo chile y el pecho y el rancho de Canales En 1908 Andrés Barbosa nació Y en el año 96 o 18 falleció Del mérito de este abril Dios eso se lo llevó Ya me despido de ustedes Paloma lleva una rosa Ya les conté este corrido Del señor Atre Barbosa El nombre muy de ese dedo De Valencia poderosa Búscalo, exíjalo en todas las formas digitales